¿Diga? ¿Qué me ha pasado? Yo ayer estuve porque... A ver, que yo no soy la persona... Espérate que te lo cuente, Pilar, espérate que te lo cuente, cariño, déjame que te lo cuente. ¿Sí? Oye, es que se ha cortado, que estaba hablando con Mari. La faja que ha traído tu cuñada... He equivocado, aquí nada más. Espera, espera, que te lo explico, Pilar, espérate. Es que no soy Pilar. Pero espérate, ¿con quién eres tú? Esto es una casa particular. Ah, vale, es que soy yo, Hernández, de corsetería. Es que estuvo ayer Goyita aquí para descambiar una faja. Espera, espera, que te lo cuento, pero espérate que te lo cuento, espérate que te lo cuento. Que no, que yo no soy Pilar. Bueno, pues se lo dices tú luego a Pilar. Pero que yo estoy de una casa particular. No, pero te cuento un poquito. Es que te lo digo... Espérate, oye. ¿Sí? Oye, soy yo, Jesús, de corsetería. Me ha traído Mari Carmen una faja y... Oye, que te has equivocado. Que no sé quién, a dónde llamas. A ver, te cuento, Mari Carmen. Es que estuve ayer... Que no soy Mari Carmen. Espera, espera, que te lo explico, porque tenemos un problema con una faja que habéis comprado en rebajas y la ha traído Goyita para descambiar, pero es que la faja está usada. Que yo no soy Mari Carmen. Vale, es que te lo digo... Que te has equivocado a llamar el número. No, es que me ha dicho tu cuñada que te llame a ti, que tú estuviste con ella. Pero que yo no tengo ninguna cuñada Mari Carmen. A ver, te cuento. Soy Hernández de la corsetería. Que Hernández, que escúchame, que yo no tengo ninguna cuñada de que se llama Mari Carmen. Pero escúchame. Que te has equivocado de número. Escúchame, cariño, pero si estuvisteis ayer aquí en la tienda, por la tarde. Yo no estuve en... Pero escúchame, que yo no estuve en la tienda. A ver. De verdad. Escúchame. ¿A qué números llamas? Mira, te cuento. Es que me ha marcado Mari Carmen, la que está en caja. Está marcado... Escucha, pues Mari Carmen se ha equivocado. Pero si me ha dicho que... Que se ha equivocado. Pero si ha hablado con... Que yo no tengo ninguna cuñada Mari Carmen ni está en la tienda. Pero si... Que se ha equivocado. Se acaba de hablar contigo hace un ratito, hija. No, pero bueno, pero bueno, por favor, que te lo acabo de decir, que estás llamando a un teléfono que no tengo Mari Carmen, que se ha equivocado quién sea. Déjame que te explique. Es que la... Si es con que me expliques, que no he estado ni tengo ninguna cuñada que se llama Mari Carmen. Que quien haya marcado se ha equivocado de número. Vamos a ver una cosa. No, no, es que me ha dicho Goyita que eres tú la que tuviste, la que pagaste con la tarjeta. Si yo no conozco a Goyita, ni tengo ninguna cuñada Mari Carmen, de verdad, por Dios. Pero será posible, por favor. Mira, mi marido me lo está diciendo. Oye, dile a Paco que se ponga, por favor. Dile que se ponga un momento. Pero que Paco, es que mi marido no se llama Paco. Dile que se ponga a Paco, por favor. Por Dios. Hombre, por favor. De verdad. Que tengamos que llegar a esto. Pero que... Oye, en serio que me está vacilando, ¿eh? De verdad. No, de verdad. Pero lo que no es normal es que quiero descambiar la faja que ha traído Goyita, porque está estrenada esa faja. Oye, Paco, escucha un momentito. Es que han traído una faja que está usada y... Que estás de cachondeo, ¿no? Que no, Paco, que no, que no. Oye, no tienes otra cosa que hacer nada más que vacilarnos a nosotros. No puedes vacilar a otro. Oye, Paco, escucha un momentito. Que se lo estaba diciendo a... Mira, chaval. Que te dé... Pero escucha un momentito. Que me ha dicho Goyita que te llame. ¿Qué tal estáis, queridos atrevidos? Soy Jonathan, el hombre más narcisista de la radio. Guapo, elegante, mazado. Y hoy estoy curioso y voy a llamar a Pescaderías de España para saber cómo está la merruza de precio. Sí, interesante. Vamos a llamar al norte de España y vamos a preguntar el kilo de merruza cómo está. Un importante día, ¿eh? A ver cómo está la merruza. Buenos días, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estamos preguntando hoy ¿a cómo está el kilo de merruza? Pues a 9,95. O hablamos de merruza fresca de anzuelo. Sí, merruza fresca de volanta. ¿Qué diferencia hay de la volanta con otras? Pues la volanta se pesca con res y el anzuelo se pesca. O sea, pincho es con anzuelo. Pincho es con anzuelo. Es decir, que hablamos de merruza fresca a 9,95, ¿no? Sí. ¿En la pescadería dónde? En Las Tonsarrillas, en Mato Grande. En Coruña, ¿verdad? Sí. ¿Su nombre cuál es? Fran. Fran, encantado. Y gracias por la información. Lo mismo. Nos pasamos y compramos un par de quiritos de merruza. Muchísimas gracias, ¿eh? Bien, gracias. Que tenga un feliz día. Igualmente. Gente amable de la Coruña que nos acaba de decir que a 9,95 tenemos merruza fresca. Cuidado, qué rica, ¿eh? Con un poquito de ajito. Vamos a llamar a Andalucía. ¿Qué me caería? Sí. Buenos días. Buenos días. Hola, soy Jonathan del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Muy bien. Estás en directo ahora mismo. ¿A cómo tenemos la merruza hoy? Ahora mismo es que tenemos mucha gente. Espérate, te pongo la con F. Venga. Buenas. Estamos en directo en Cadena Dial en Atrévete. Soy Jonathan, uno de los locutores más guapos de este país. Quiero, por favor, que me diga a cómo tenemos el kilo de merruza. El kilo de merruza a 4,80. 4,80 el kilo de merruza en Cádiz. Pero merruza buena sin congelada ni nada, ¿no? Sí, sí. Es que todas las que estamos aquí ahora, no tenemos mucha gente. Cuidado que nos ahorramos. Hay cuatro pavetes, pero muy ricos, ¿eh? Con la coruña, pero bueno, a saber si es la misma o no. Vamos a llamar a Valencia. Sí. Vamos a llamar a Valencia a ver cómo está el pescado allí. Yo creo. A ver, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos en directo en Atrévete en Cadena Dial. Soy Jonathan. ¿Me puede decir, por favor, si es tan amable, a cómo está el kilo de merruza hoy? 17. En Alicante. Pero merruza, estamos hablando de merruza de arpón. ¿De qué? De arpón. Bueno, de anzuelo. Sí. Es de anzuelo fresca, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alicante, por ese precio. Que tenga un feliz día maravilloso Alicante, atendiéndonos con ese, digamos, código especial que tienen allí, con ese sol, con esa temperatura. Vamos a llamar a Badajoz, a alguna pescadería, para ver cómo está esa merruza de moda para hoy. Ya hemos llamado a La Coruña, hemos llamado a Cádiz, hemos llamado a Alicante y ahora llamamos a Badajoz. Este país maravilloso, ¿no? Sí. Hola. Dígame. Te llamamos de Atrévete, de Cadena Dial. Estamos consultando el precio de la merruza hoy. El precio, ¿a cómo lo tenéis vosotros? Cieza de oferta, salvo barata. El precio a 1,95 kilos. Pero de merruza hablamos fresca, ¿verdad? Repincho y fresca. ¿Cuál es tu nombre? María Remedios. Pues María Remedios, voy para Cáceres, pero ya a comprar, ¿eh? Mi nombre es Jonathan. ¿Me escuchas? ¿Mari? Mari se pone nerviosa con mi voz, con mi simpatía, pero han escuchado ustedes a 1,95 en oferta hoy la merruza. Cuidado, que llega la encargao y no quiere ver a nadie parado. Me despido. Jonathan, que tengan ustedes un feliz día. Precio de la merruza, ustedes sabrán dónde van a comprar. Comanel Fuentes, apriete. Dime. Muy buenos días, soy don Matías, el párroco. Hoy, a ver. ¿Qué tal estáis? ¿A dónde llama usted? Yo soy don Matías. Soy el párroco. Es que he estado hablando con María Ángeles referente a los cursos prematrimoniales que tienen que empezar la semana que viene. ¿Cómo estás por lo demás? Mire usted, se ha equivocado usted el sitio. Yo no tengo gente de que vayan a los cursos matrimoniales. Bueno, pero sobre todo lo más importante en estos casos es qué tal estás. Ah, pues mire usted, estoy un poco fastidiada porque estoy con la gripe. Anda, pero la gripe es una cosa de las que estamos... Yo estoy igual. Sí, sí, sí. Dese cuenta de una cosa, que es lo que le estaba comentando yo hoy un poco a los monaguillos, ¿no? Sí. Soy don Matías. Ya, 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 ya. Y le estaba comentando a los monaguillos hoy, digo, si es que con estas vestimentas que llevamos nosotros, con estas sotanas, el aire se mete por dentro, yo que no me suelo poner ningún leguín ni nada, pues al final cojo uno frío. Y por lo demás, ¿qué tal? Bien. 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 Es importante acordarse de Dios. Bien. Hay que acordarse de Dios todo lo que se pueda. Sí, sí, mire usted. Porque siempre le tenemos, sí. Y que nos siga protegiendo. Ahí está, que nos siga ayudando. Y de vez en cuando también acordarnos un poco también de la Virgen María, ¿eh? Pero la Virgen María siempre nos acordamos de ella, pero siempre es Dios y yo siempre es Jesús. Sí, siempre es Jesús. Y usted, yo siempre es mi Jesús. Es importante esta reflexión que estás haciendo. Me gusta mucho escucharte esto. Así que... Bueno, simplemente decirte que vamos a rezar un Padre Nuestro y limpiamos un poco algún pecadillo por ahí pequeñito que pueda, porque acaba de empezar el año. Siempre. Siempre hay alguno pequeñito, pero se puede solucionar. Vamos a hacerle un regalo a Dios, vamos a hacer una oración entre tú y yo y vamos a rezar un Padre Nuestro. Venga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro, en el 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 Padre Nuestro. Un poquito más alto. En la tierra como en el cielo, el Padre Nuestro de cada día, danos de hoy, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos desiste a él en la tentación. María, danos de mal a la mente. Dios te salve María y en la herida de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¡Qué bien rezas! Mire usted, yo rezo todos los días a mi Jesús. Pero qué lindo, ¿cómo rezas? Yo rezo a mi Jesús todas las noches y todos los días. Qué bonito escucharte con esta... Yo siempre estoy con mi Jesús. Pero qué bonito es escucharte con esta fuerza que has rezado, con este sentimiento. De verdad me emocionáis, me emocionáis. Vamos a... Hoy estoy muy contento. Muy contento porque yo creo que va a venir un año muy bueno. Las cosas como son. A ver si viene bueno. Y te voy a... Vamos a cantar juntos el alabare, que seguramente que llevarás mucho tiempo sin cantarlo. ¿Verdad? Oh, eso sí, no. Mira, vamos a ver si entre los dos podemos hacer aquí un cántico. Y ya me lío un poco con los papeles que tengo en el despacho a tope hoy. Bueno, pues hoy tendrá usted que bajar a San Antón. Tengo que... Hombre, claro, por supuesto que es el santo. Claro. Mira, mira, qué bonito. Mira, mira, ahora juntos los dos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Eres maravillosa. Te dejo que sigas haciendo tus cosas. Venga, a usted. Que tengas un feliz día. Lo mismo le digo. Adiós, 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 adiós. Chau, chau.